Atención, vamos directamente al sector de la Pedro Tafur, muy cerca de la bomba de San Marino, porque al parecer hay un muerto y un herido. Noticia de última hora con nuestro periodista Johan Cerón. Adelante, Johan. Juan Pablo, ¿qué tal? Buenos días. Saludo cordial para usted, para toda la audiencia de Ecos del Convey, más 790M y Ecos Interactiva TV. Precisamente estamos ubicados acá en este establecimiento comercial conocido como San Marino, precisamente en la estación de servicio que vamos a mostrar a continuación y en este sector de la calle Pedro Tafur, donde hace algunas horas, o más bien, para mencionarlo como nos han relatado algunas personas, en horas de la madrugada un grupo de personas se encontraba consumiendo sustancias tanto alucinógenas como alcohólicas en ese punto de la ciudad de Ibagué. Pueden observar que, pues, un poco de basura debido al desorden que hubo por parte de las personas que se encontraban en ese punto de la ciudad. Al parecer, según lo que nos han relatado, nos han informado, las personas que estarían involucradas en una riña luego de un acontecimiento sucedido en horas de la madrugada, al parecer, por temas de diferencias, hubo una pelea allí y en medio de esto se produjo, pues, el deceso, al parecer, de ya dos personas. Habían indicado inicialmente que se trataba de un 901, de una persona fallecida y un herido, mientras que hace algunos minutos ya nos acaban de informar que, al parecer, dos personas fallecieron en el lugar de los hechos, las cuales fueron trasladadas a la clínica Azotrauma. Estaremos pendientes ya, por supuesto, en contados minutos, luego de dar un poco el parte informativo en ese sector de la ciudad de Ibagué. Pues, se trata, reitero nuevamente, al parecer, de dos personas fallecidas, según lo que nos han relatado, nos han informado, con las personas que están involucradas, al parecer, con todo ese tema polémico que sucede también en el espinal, con el caso de los brujos, al parecer, estas personas pertenecerían a todo ese tema polémico que ha sucedido e incluso una de las personas tenía una gorra, una cachucha, como también se le conoce, la cual, se puede observar, está acá postrada en una matera, la cual está, pues, repleta de sangre, pues, por no ser tan detallista, pues, no va a acercar la cámara, pero pueden observar que la gorra, el interior es blanco y quedó totalmente rojo, una situación bastante compleja, la cual ya es materia de investigación por parte de las autoridades de la Policía Nacional, tanto de la CIPOL como de la SIJIN de esta institución. Así que, Juan Pablo, estaremos pendientes a más información. En ese momento, pues, nos vamos a dirigir al sector de la clínica de su trauma con el fin de obtener más datos, más detalles acerca de esta situación que se presentó en este punto de la ciudad de Ibagué y, por supuesto, de las personas que probablemente ya sean familiares o amigos que estaban con estas personas que estuvieron en esta riña, pues, nos puedan dar un poco más de declaraciones. Así que, con esta imagen, nos despedimos en el sector de San Marino, en el sector de la avenida Pedro Tafur, al parecer, dos personas fallecidas en una riña luego de que estuvieran consumiendo sustancias alucinógenas y también, por supuesto, el consumo de sustancias, de bebidas embriagantes en este punto de la ciudad de Ibagué. Gracias, Johan. Ya volveremos a informar en nuestras redes sociales sobre este insuceso en la madrugada de hoy en Ibagué, sector de la Pedro Tafur.